Chavis, fue un accidente. Chavis, usted se atravesó, Chavis. Se atravesó. Perdónelo, no debe de guardar rencor con nadie. Hoy. Vean, por favor, esto. Díganme, ¿cómo le haces para sacar el betún de la oreja? Pues con un besito de gato. ¿Con un cotonete? Con un besito de gato, Chavis. Deje usted el saco, señor Chavana. Pues sí, ya sé. Yo pago una de tantas que le ha hecho Conan a... Dice Tomás Castellanos, que yo pagué una de tantas. Virginia, es una falta de respeto para usted, señor Chavana, que haya aventado el pastel. Se vio muy mal, big neurosis. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muy mal. ¿Saben ustedes que yo me consideraba como su padre porque él llegó pidiendo una oportunidad aquí? ¿Y así? ¿Se acuerdan que llegó bien delgadito? Bien flaquito. Bien flaquito. Seguí de comer y todo. Llegó con chanclas. Todavía lo recuerdo. Todavía las tiene, pero ya... Ya son de marca. Se bajaba por una de las calles principales de la ciudad de Monterrey para llegar al estudio. Caminando, Chavis. No, no, qué cosa tan espantosa. Pásale Conan Big, por favor. Pásale, por favor. No, es que ya... Usted es el estúpido del programa. Ya todo el mundo... Qué bueno, para que vean lo que se siente. Les voy a decir, les voy a decir, les voy a decir que el señor está enojado conmigo porque está usando el programa para desahogarse de una frustración que tiene porque trae un problema con un compañero nuestro... Son asuntos personales, ¿no? Es un asunto... Es un grupo que tenemos. Es un grupo que tenemos. A mí no me interesa lo que... Y me está faltando a mí el respeto porque él no aguantó el carro que le tiraban en un grupo de WhatsApp y lo abandona y ahora aprovecha el programa para insultarme. A mí no me insultes. No, no, no. Yo no te he dado ningún motivo. Se les quita. A ti no te he dado ningún motivo para que uses el programa y te desahogues diciéndome cosas. Todo el mundo le está faltando. A Nátaly también se le acercó para... No, 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 no. No, sinceramente, le va a ir bien mal también con su señora porque en realidad si le faltó el respeto... Yo le falté el respeto, sí, porque usted me lo falta. Pero siempre usted siempre ha dicho... Nátaly, venga por acá, por favor. Yo quiero, yo quiero... A ver, ¿qué estás diciendo? Nátaly le empezó a... ¿Pero qué tiene que ver eso? Le pasé la servilleta para quitarle las presas que tenía aquí. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dijiste tú? Cuidado porque Juani se va a enojar. Yo al señor Chabón le lo respeto y a la señora Juani también. Así es que no empieces delioso. ¿Sí o no? Que tú nos faltes el respeto a todas nosotras es diferente. Que ustedes me falten el respeto y yo les responda... Nadie te falta el respeto. ¿Tiene cómo comprobar eso? Claro que tengo cómo comprobarlo. Que se respete, que se den el respeto para poder. Si ellos me dicen a mí... Ay, Conan, es que no baila. Alguna grabación. Tengo una grabación. Porque estoy casado. Tengo una grabación donde este señor... Yo tengo varias grabaciones y te he descubierto también a ti que la vez pasada que íbamos a ir a Houston. Tú dijiste, Conan, me voy a acostar contigo. Y vamos a ir tú y yo. Sí. Ay, sí. Porque tengo mucho miedo. Porque tengo mucho miedo. Sí, así. ¿Y qué le dije yo a usted en un programa? No sé, no sé. No, no, no sé. Ay, no, es que yo tengo mucho miedo. ¿Y luego qué quieres que tenga miedo? Sí me enteré de eso. Usted en su habitación y yo en la mía. Sí me enteré de eso. Háganme la grabación, Natalia, por favor. Ahí voy, Chavis. Gracias. Permíteme tantito. Y ahora sí lo van a presentar. ¿Dónde nos está acusando? ¿Por qué te desahogas conmigo? No, no, pues me desahogo porque sinceramente qué bueno. ¿Por qué? Qué bueno que le pasó. Qué bueno que le pasó. Es más, neurosis, ¿por qué te tienen suspendido, gordito? Tan simpático que eres y tan agradable para la gente. Me voy a agarrar a amigos. Ecotaxi, ven para acá, tú, oye, no, mira, es más, te voy a... No le hace, hombre, me va a doler, pero... Te voy a regalar 500 pesos. 500 pesos por haber insultado. Ha de caer un video. Después de mí, sigues tú. Es falso el billete. Y después de él, ¿qué mujer le va a faltar el respeto? No, no. Ya tengo el video, Chavis. ¿Tienes el video? Aquí está. Es falso. Ya tengo con quién pasar. Bueno, es audio porque... Ya tengo con quién sacar a la gaviota. ¿Quieren escuchar este audio? Sí. Escúchenlo bien. Él y el señor productor me han amenazado por el hocico que yo tengo. Sí. El agua no está diciendo que tienes que poner aquí... Pero yo no tengo... Yo no tengo... Yo soy limpio de pecados. Yo amo profundamente a la gaviota. ¿Qué mentira? Pues en el audio no parece que la ames. ¡Claro! ¡Ah, claro! Claro que la amo, la amo, la super amo. Además que hay mucha gente... Ya, mi amor, tú eres la única. Ahora... No me desconcentras. Amigo, sabemos que la amas, pero también tienes que aceptar que eres muy chiflado con nosotras. Ahora resulta que yo soy... Escúchenme. Ellas toda la vida me... Me acosan. Me siento acosado. Me dicen, oye, ¿qué? Porque ustedes saben que aquí todos para todos. Yo no. Yo soy de harina de otro costa. Yo soy casado. ¿Cuánta gente se ha divorciado? ¿Cuánta gente anda con este? ¿Y este? ¿Se sale con este? ¿Se sale con el niño? ¿Se sale con el símbolo? ¿Se sale con este? El micrófono, por favor. Péstamelo, papi. Un ratito. Te lo presto. Gracias. ¿Estás listo? Ese señor cuando se siente amenazado, cuando sabe que lleva la luz a perder, se pone a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no deja que uno explique las cosas. Esa es una realidad, ¿sí o no? Así es. Este audio... Espérame, espérame. Me costa. Es el primer programa que te veo. Me costa si no sabes. Otra vez que me dijo... Echa lupón. Tranquila. No, 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 no. Tranquila. Eh, respeta. Espérate. Porque eres irrespetuoso. Me insulta en frente de todos, pero detrás de cabros me dice, estás mejor que alguien. Me dijo así. ¡Ah! No tienes... Dime, ¿cuál te dijo? Me dijo, no tienes celulitis, usa más falda. ¿Sí o no, Conak? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo te voy a decir? Te digo chalupón por lo grandota que está. Pero nos acosa a todos. No se termina. Ya hablaste. Sí, ya hablé. Tengo esta grabación. Y la voy a subir a la red de Canal 6. A ver, primero enséñenmela. ¡Eh! ¡Eh! Ve lo que le digo. ¡Oh, me chapulito! Espérame, espérame. Tú te portas muy bien. Claro. Entonces... Voy a ocasionar algo. Nada me mortifica, pero es que... Primero me dijeron que era un video. ¿Ahora qué es? Es un audio. Es un video. Es un video. En este video hay un audio. Pásenlo. Si tú te portas bien. Yo le guardo un respeto enorme a la señora Aide. ¿Cómo? Yo le... Yo le guardo un respeto enorme a la señora Aide. ¿Sí? No saben ni quién es Aide, ¿verdad? Es tu esposa animal. ¡Ah! ¡Ah! Está nervioso. Yo le digo la violeta y me... ¿Qué día cumpleaños tu esposa? El... Ahí va. El 7 de septiembre. ¿Cuándo se casaron? No, eso sí, no sé. No, pero la quiero, la quiero. Es que hay mucha gente... Hay mucha gente que le atiende muy bien a su esposa. Sí, le abre la puerta, le abre todo, le da dinero y todo. ¡Ay, mi esposo se porta muy bien! Pues yo no me porto tan bien, pero soy decente. Y esas personas que se portan muy bien, cuidado, porque andan de coscolino. Todos los hombres con una bola de coscolino. Todos en general. No hay hombre fiel. ¿Ya hablaste? Son chifladones. ¿Ya hablaste regando? Enfermo. No, no, ya quisieran. Los enfermos son ustedes. ¡Cuándo conan! ¡Enfermo ustedes! ¡Están enfermos! Cuando conan, anda en la calle. ¿Cómo le grita a la gente? ¡Enfermo! Perdón, ¿cómo? ¡Enfermo! Pues quiero que sepan, nunca me he enfermado ni cuando me caí. Ni cuando me caí de cinco metros, me dolía la cabeza. Por favor. No, oigo, estoy sordo. ¿Sabes qué? Mejor vamos a ver conanovirus. ¡Sí! Conanovirus. Ya llegó Conan. Aquí están. Conanovirus. Jefe, ya vio la gran noticia que están pasando en televisión. Estamos haciendo un gran equipo. Es corrupto. Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla su amigo Ramón Montoya y esto es Es Show Informativo. Estos son los titulares de esta noche. En la zona de Tlaxcala se registró una gran cola. No, no, no. Esa cola no. Una gran fila de gente para adquirir cerveza. Y estos fueron los titulares de esta noche. Y ya tenemos a nuestro corresponsal que se encuentra en la zona de Tlaxcala, en la colonia La Lomita. Vamos contigo, Sam, Sam, Sammy, Sam, sí, sí, Sam, Sammy Pérez. Pues mi Ramón, aquí estoy, aquí en la calle. Porque a la gente les vale, mira, no, no usan gel antibacterial, no usan cubrebocas, les vale, nomás están con la cerveza en la mano. Con la cerveza, no usan cubrebocas, están más con la cerveza, están, les vale, les vale. Hacen lo que no deben de hacer, bueno, pues, ya que me trae toda la gente, unos cubrebocas, unos así, otros no lo usan, otros lo traen, otros suben a metro y se lo quitan. Saludos, Ramón. Aquí, 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 estoy metiendo en vivo acá desde La Lomita. Soy Sammy Pérez, Ramón. Dale, vamos a estudiar con Ramón. Muchas gracias por tu reporte, Sammy Pérez, y ahora nos vamos a la conferencia de prensa totalmente en vivo. Y esto fue S. Show TV Informativo. Que tengan ustedes muy buenas noches. ¡Corte! Listo. Vámonos. El corner. Bueno, ¿qué onda? Ahorita en la quinta. ¿Con tres chavas? ¿Quién va a ir? Ah, bueno, ahorita ya no hay bronca con la gaviota ni nada. Bueno, tú sabes, Conan, ¿eh? Ya quedó. Ahorita te caigo. Estamos ganando la batalla cada vez y cada día la gente es más ignorante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes qué? Y tengo otra cosa más para poder seguir la batalla y en muy poco tiempo. ¡El mundo! ¡El mundo será contagiado! ¡Verdad! Escúchenlo bien, ven acá, ven acá, escúchenlo bien, no te voy a hacer, escúchenlo bien, no quieras fallas, ¿ok? Se va a permitir una programación muy importante, una televisora de todas aquellas personas que están explicando el que no es guardar la sana distancia, el usar gel antibacterial, el no salir de sus casas, ¿no lo escuchan? Van a tratar de contagiarlo a ese hombre que me está estorbando, igual que junto con antibacterial men, y es el no ayudar, no en errar bien la mala distancia, tendrán que llevársela junto con ustedes para atenderle una trampa a esa persona, ¿ok? ¡Vayan! ¡Andando! 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 No, no, conciencia, esa persona que da una fuente de información fadulosa de no salir de sus casas y que se pongan antibacterial y que guarden una sana distancia, esa persona tendrás tú que entrar a esa televisora y tratar de contagiarlo de una manera... ¡Extroxis! ¡Extroxis! ¡Este! ¡Romántica! ¡Este! ¡No, no, no! ¡Yo ya estoy contagiado! ¡Esa persona quiere que tú lo contagies! ¡Asíste! ¡Andando! ¡Y ve contra los soldados! ¡Claro! ¡A favor de los soldados! ¡A la calle! ¡A la calle con la luz! ¡La tenemos ganada! ¡No, no, no! ¡Ontr Wario! ¡Estúposa! ¡Jajaja! Todos los días a esta hora, pasa la buena distancia por aquí, viene por su café. Pero lo que ella no sabe es que el café ya está contagiado de virus. Hola, doña Coco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, ¿cómo está? Doña Coco, la veo más rubia. ¡Qué guapa! Sí, sí, señorita, aquí está su café de todas las mañanas. Ay, doña Coco, se ve medio extraño. ¿Es el mismo que siempre me prepara? Sí, 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 es el mismo. ¿Segura, segura? Segurísima. Bueno. Siento como que me cala, doña Coco. ¿Segura que es el mismo? Sí, muy segura. Doña Coco. Tómale, tómale, tómale. Pero qué rubia anda el día de hoy. Doña Coco, ¿qué me echó, doña Coco? Te infecté del virus para que te hagas de nuestro lado. Este mantra es la continuación de Conanovirus.